Venga, agárralo ahí, estoy ahí, yo lo contigo ya. No, yo no sé, no, ya graba, ya solo graba. Ya nomás la cámara la sube para arriba o para abajo. Ah, que se mire nomás. 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 Yo estoy dando para allá y para acá, para que también salgan aquellos cabrones. ¿Se fue? Sí Ahora llegamos por ahí con este ensayo Cachorro de Tijuana, pariente, por ahí para que lo escuchen Gracias por el apoyo